La oportunidad de estar aquí con ustedes inmediatamente, lo hicimos, para conocer la misma voz, a ver qué situaciones se presentan. Tengo entendido que las cosas están trabajando tan bien, como a no principio me lo hizo saber, Miguel Herrera, en alguna ocasión, pero siempre es necesario venir para conocer de viva voz a ver cómo está la situación. Yo les agradezco a todos ustedes, a ustedes, trabajadores, trabajadoras, docentes, personal de apoyo, el hecho de estar aquí en esta plática, aquí vamos a llamarlo de esta manera informal, pero fue el compromiso de todo lo que se tiene que llevarlo, llevarlo como una preocupación más de nuestra tarea que tenemos, y los acuerdos que de aquí emanan, de aquí surjan, también como compromisos, en lo que no se se aburre, en lo que se nos va a dar el día de hoy. Pero quiero decirles que el día de hoy, el día de hoy, se nos está cubriendo el incremento que se redujo a nivel nacional, que es el 0.9% directo de salud popular y el 0.35% más fortalecimiento de salud popular y el 0.35% más fortalecimiento.